El programa de Magister, Familia, Infancia y Adolescencia, ayuda fundamentalmente a poder conocer en mayor profundidad a la familia desde una mirada integral, con las distintas herramientas que vamos a aprender en este programa, lo que sin duda va a mejorar las intervenciones que realicemos con ella. Dificultades de la dinámica familiar, dificultades producto de las distintas transformaciones sociales y los riesgos a los cuales hoy día nos vemos expuestos cada uno de nosotros en esta sociedad. ¡Gracias!